La filosofía está en ruina nuestra época. 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 Solamente a través del vino, solamente a través de la mujer, solamente a través del amor, de la desilusión, se concibe la filosofía históricamente hablando. La filosofía está en ruina nuestra época. Pero en cambio, con los aspectos reales, con los aspectos existenciales, con eso nos topamos día a día. Escojo este lugar, esta cantina, este rincón de la cantina, como dice José Alfredo Jiménez, para filosofar. La filosofía no es una actividad, no es un quehacer desligado del contexto social. Y cuando digo contexto social, hay que entender el mismo en un marco regional y hay que entender el mismo en un marco internacional. Una decisión política afecta. Una teoría filosófica en nuestros días no afecta para nada. Entonces, ¿qué le resta al filósofo en el sentido universal, que es donde estamos contextualizando en primer lugar? Alinearse y alienarse. Si no quedo fuera de la estructura, aquí en Estados Unidos, donde ustedes quieran. La filosofía no es más que una especie de un títere que es manejado por unas manos que controlan, que gobiernan al mundo. Estamos viendo, por ejemplo, el deterioro del planeta. Estamos viendo cómo se masacran pueblos. Cómo pueblos quedan sin agua, quedan sin alimento. Quedan al garete en pros de un valor también que está muy cuestionable y que parece ser que se identifica con el valor universal de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la filosofía, si nos imaginamos una función de títere, la filosofía vendrían a ser los monitos. Muy bonitos, si ustedes quieren, decorados, maquillados de sus mejillitas y todo lo que ustedes quieran. La erudicción, el título, el doctorado, los programas, el espíritu crítico reflexivo. Pero si somos realistas, como decía el Che Guevara, si somos realistas, la filosofía debe ser política, no politiquera, de andar grillando al compañero del trabajo. No, 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 eso es cobardía, eso es filosofía del cobarde. Estoy hablando yo de filosofía política en el sentido de la entrega a la comunidad, de entrega a la sociedad, de entrega a nuestro país. Como en la situación, por ejemplo, política que vivimos en nuestros días. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Bueno, en el sentido que se debe de encauzar la filosofía para que sea próspera, porque la filosofía está en ruinas en nuestra época. ¿Cómo es posible que el sociólogo tenga más peso? ¿Cómo es posible que el politólogo tenga más peso? ¿Cómo es posible que el historiador tenga más peso? Y el filósofo, bien, gracias, no tiene peso. Entonces, ¿cuál es el significado de la filosofía en nuestros días? Yo creo que el significado de la filosofía en nuestros días debe tender a un sentido más práctico, más realista de la situación universal. La filosofía nos tiene que enseñar a ser rebeldes, a no dejarnos alienar, a no dejarnos controlar, a que no nos pongan mordazas, a que no nos digan tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. A mí se me hace, como decía Jean Bautista Vico y Gadamer en nuestros días, que desde el punto de vista mundial estamos muy miopes para apreciar desde el ángulo de la reflexión filosófica los problemas que nos aquejan. La filosofía latinoamericana, por más esfuerzos que se han hecho, es una burda copia de la filosofía europea. En todas sus manifestaciones, probablemente la filosofía latinoamericana que más fuerza cobró haya sido el marxismo. La filosofía latinoamericana carece de autenticidad, carece de una originalidad propia, independientemente de cómo se vaya gestando en cada uno de nuestros países hermanos. Probablemente la manifestación más importante haya sido la teología de la liberación. Lo primero que debemos de atender es pensarnos como región, pero proyectado en lo universal. Y al revés, asimilar lo universal para entendernos regionalmente. Quiero reiterarles que hay un filósofo colimense, muy interesante, de apellido de la Madrid, que dijo, El regionalismo es la madre de todo nacionalismo. Y entonces aquí estamos ante una circunstancia muy interesante. Más que hablar de filosofía latinoamericana, tendríamos que referirnos a lo que somos. Tendríamos que referirnos a lo que es nuestra esencia. Tenemos que referirnos al contexto en que vivimos. Tenemos que referirnos a esto que está allá afuera. Los árboles de mango, las palmeras del jardín Núñez, la cantina del taurino, la madera, o en pocas palabras, Colima. En Colima ha habido filosofía. Y la filosofía no inició ni cuando se fundó el seminario de Colima, ni en 1993 que se fundó la primera escuela de filosofía, ni en 1996 que arrancó la escuela de filosofía, donde algunos de ustedes todavía estudian o son egresados, o donde trabajo, entre comillas, ¿sí? No. La filosofía en Colima, la filosofía colimense es un proceso evolutivo que viene desde el siglo XVI y desde antes del siglo XVI también. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura colimense, en nuestra percepción regional, siempre han existido puntos de vista muy particulares, muy individuales de nuestros ancestros. Para mí la filosofía colimense es importante. ¿Por qué es importante? Porque en primer lugar, nos da cuenta de nuestra identidad regional, nos da cuenta de aquello que somos, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de qué es lo que queremos. Pero esta filosofía colimense debe estar proyectada, vuelvo a insistir, en un sentido social, en un sentido de difusión. Si en una forma muy especial me preguntan a un servidor a cuál filosofía le apuesto, obvio que le tengo que apostar a la filosofía en Colima. ¿Por qué? Porque soy colimense, porque aquí vengo, porque aquí trabajo, porque aquí está mi alrededor lo que se agita, porque aquí están los problemas, porque Colima es nuestra región. Y eso no quiere decir tener una visión corta de la filosofía. Eso significa abrirse en una dimensión tremenda. La educación ha perdido, y cuando digo educación también va el fenómeno filosófico allí, ha perdido el espíritu libertador del que abraba Pablo Freire. Ahora se trata de reproducir, de reproducir conciencias, conciencias alienadas, pensamiento único, pensamiento zombi. La UNESCO es la que dicta los programas. Y se establecen en todas las universidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reproducir, no de liberar. ¿Qué pasa si nosotros nos salimos de la línea? Somos objeto de represión. Abierta, sutil, camuflada, pero lo somos objeto de represión. La filosofía es una actividad, un quehacer, como dice Wittgenstein, que ha venido de más a menos. Una muestra de ello es la baja población que se dedica a estudiar filosofía. Desde el punto de vista de la iniciativa privada, es un fracaso, no es negocio. Pasemos al siguiente nivel. La filosofía proyectada en su sentido confesional. Instituciones de orientación religiosa, no voy a mencionar nombres, mantienen la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía también se presta para ser manipulada ideológicamente. ¿Ideológicamente qué sentido? En que a través del aula podemos inyectar o se puede inyectar determinada ideología. Pudiera ser un paraíso, entre comillas, si agarramos o abrazamos una filosofía subordinada, una filosofía sometida, una filosofía de borregos, una filosofía donde se nos manipula. Y tenemos que cumplir con aquellas autoridades que así lo están exigiendo. Entonces el filósofo, creo yo, que debe de ser, para concluir con esta parte, rebelde. Y agarrar la bandera de la protesta. Agarrar la bandera de la insurgencia. Agarrar la bandera que haga en realidad transformar la sociedad. Que no quede en un discurso vacío como nos lo enseñan en las escuelas. Que tenemos que hacer lo que el maestro dice. Que tenemos que pensar como el programa lo establece. Que tenemos que pensar como el maestro dice. Y luego todavía más neopía y a nivel universal. Esto no es filosófico. Entonces, la filosofía puede ser bonita en un congreso. Puede ser bonita en un libro. Puede ser bonita en una entrevista. Puede ser bonita en una revista. Pero tenemos que ser más reales. Tenemos que ser más crudos para enfrentar la realidad. Academicismo implica y simboliza una ruptura, una separación con el sentir popular. La academia significa elitismo. La academia significa limitación de pensamiento. Y en una cantina no hay limitación más que la que el cuerpo aguante. O la que el bolsillo aguante. La academia siempre está amordazada. Siempre está limitada. O es por la línea del programa. O es por la línea que marca una escuela. O es por la línea que marcan las estructuras de poder. Pero siempre, en una academia, habrá limitaciones. La estructura mata neurona. La estructura limita a pensar. Otro prejuicio más. No es universidad aquella universidad que no tiene filosofía. ¿Quién dijo eso? ¿Con qué argumento, con qué justificación histórica, social, se argumentan simplezas de esta naturaleza? Una universidad puede ser grande. Puede ser próspera. Puede hablar de la calidad de sus egresados. De su arraigo en la sociedad. Prescindiendo de la filosofía. Porque entonces estaríamos en una situación crítica ante nuestra universidad. Que, en primer lugar, perdió su carácter popular. Y en segundo lugar, estaríamos entonces hablando de que solo a partir de la fundación de la escuela de filosofía, la universidad fue universidad. Ahí estamos en una gran contradicción a este respecto. La escuela es fría, seca, insípida. No hay ningún cuadro. No hay ninguna motivación visual. Probablemente podemos pensar que el motivo sea el cheque quincenal. Por supuesto que no. No únicamente es la filosofía la ponencia. No necesariamente filosofar o la filosofía es asistir al congreso. O asistir a clases al ratito, a las tres, a las cuatro, a la hora que entre. O irme yo y después mandar un artículo al periódico, o mis compañeros publicar libros, o más revistas, o más artículos. Eso es parte de una filosofía. En una ocasión escuché algo que me dio risa. Filosofía de la convivencia. ¿Convivencia de qué? Lo que yo pregunto. ¿Convivencia de qué? ¿Sí? ¿Convivencia en qué término le entendieron? ¿Convivencia en qué significado está dicho eso? ¿Convivir aisladamente del resto de la sociedad? ¿Convivir separado de los problemas reales? ¿Convivir separado de aquello que realmente aqueja a la sociedad colimense, a la sociedad mexicana, a la sociedad mundial? En ese sentido yo creo que más que hablar de filosofía de la convivencia, deberíamos de hablar de filosofía de compromiso. Pero no compromiso con aquellos que nos manipulan, con aquellos que nos van a dar el cheque a la quincena. O con aquellos que estamos esperando sumar puntos para que el cheque nos llegue con más numeritos, con más sueldo. Debe ser una filosofía de compromiso social. Debe ser una filosofía comprometida al 100% con el contexto, con nuestra realidad. Desde el punto de vista de iniciativa privada, que también está vinculada con el confesionalismo institucional, pudiéramos decir que la filosofía es improductiva. El ejemplo concreto lo tenemos en nuestro estado. Solamente la Universidad de Colima tiene escuela de filosofía. Las demás instituciones particulares no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque no es negocio. Porque habría que invertir y recoger números rojos. ¿Es importante que exista la filosofía en las universidades? Sí, sí es importante. ¿Es importante por qué? Porque viene a ofrecer una alternativa más para todos aquellos que se sienten atraídos por este tipo de conocimiento, por este tipo de saberes. Pero hay que ser realistas también. Hay que ser realistas y luego formularnos la pregunta última con la que termino. ¿De qué voy a trabajar cuando tenga mi título colgado de filosofía? ¿De maestro en filosofía o en doctor en filosofía? ¿Voy a estar manejando con todo respeto para los amigos taxistas? ¿Voy a estar manejando un taxi? ¿Voy a ser empleado con todo respeto para los empleados del Oxxo o del Kiosco? Pero, para eso estudié filosofía, las universidades deben de ser más agudas, deben de tener más visión en lo que van a ofrecer a la juventud. Porque no se trata, no se vale, de que engañen a la juventud prometiéndoles un paraíso laboral que no existe.